Muchas gracias, señora Presidenta. Me imagino que me están escuchando porque al senador Esquiabone no he logrado escucharlo. Un minuto, senador, porque se escucha muy bajo el volumen. Sí. A ver, a ver. Probando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora está bien. Probando. Bien. Gracias. Quiero recordar, ante el fallecimiento del día 27 de enero, a un justicialista, colaborador, amigo, compañero de la política, Ángel Torres, que se incorporó de muy joven a la política, que luego ingresó al Senado con la democracia en 1983. Yo lo conocí cuando vine por primera vez a esta casa en el 86. Y hemos transcurrido todo este periodo distinto de los avatares de la política. él ya había sido asesor del 83 al 86 de la Comisión Bicameral de Investigadores de Ilícitos Económicos, que participaba y la presidía el senador por salta, Francisco Villada. Fue asesor de la Comisión Bicameral de Reforma al Estado, estuvo en la convención como asesor de la Convención Nacional del 94. En Salta fue comisionado de la gobernación, desempeñó distintas tareas, entre las cuales puedo destacar dos. Una, la promoción que hizo siempre de la participación en la política y en la gestión pública a los jóvenes, en los cuales él convocó y motivó de gran manera. Y el segundo aspecto, su sensibilidad social, porque también desarrolló programas sociales en la provincia de Salta con mucho éxito. Luego, el último cargo que desempeñó fue hasta el 19, el Prosecretario de Coordinación Operativa del Senado de la Nación, que siempre lo desempeñó con mucha iloneidad, y que ante sus fallecimientos también, la presidencia, y le agradezco, señora presidenta, ha adherido a algo. Acá me indican que por cuestiones técnicas debería apagar la cámara, senador Romero, su cámara. ¿Me escucha? Senador Romero, a ver, bueno, vamos a ver si podemos pasarle mientras tanto la palabra al senador Cobos, que también va a ser...